Hola que tal chequetubers y bueno aquí estamos en un nuevo video de claro que os enseñare los counters a las tropas mira os pongo algún video de fondo aqui para entretenerlo mas que otra cosa si le dais a like que en el proximo video sera de combos y bueno counter vamos a comenzar con lo mas basico bueno mejor voy a quitar este video y lo voy a explicar mas detalladamente la mayoría de los counters estan en la misma arena aqui tenemos los primeros counters al bombardero su counter es el mini pedo vaya hay bastante diferencia a nivel a las arqueras su counter es el baby dragon el dragon o el principe los dos les tienen bastante bien el counter al caballero es esqueletos las flechas el counter a la bruja es el bombardero o el baby drago pero son bastantes counter a los duendes a los dos tipos de duendes vaya las flechas o la valquiria a la alchoza de duendes es el rayo o el rocket o el misil vaya el rayo de duendes son las flechas a los esqueletos no tienen counter porque no hace falta se los cargan enseguida torre los esbirros el counter es la mosquetera la lápida el counter es el rocket como todas las estructuras un rocket al esqueleto gigante es bastante conveniente la horda de esbirros al globo mástico otra vez la horda de esbirros vamos al colegio bárbaro al cañón su counter es cualquier cosa que vuele por ejemplo le tiras una horda de pirros se lo carga 13 pirros se lo carga un baby dragon también a los bárbaros la bola de fuego la bola de fuego el misil se tiene batería 12 bárbaros el misil la furia no y ahí esta es antes de que le salga antes de que se despliegue el todo mini peca a la torre tesla el peca a la horda de pirros las flechas a la torre infernal la horda de esqueletos al montapuercos o los cuatro bárbaros o la el ejército de esqueletos o la horda de pirros al peca la horda de pirros al sabueso lava la horda de pirros bastante os lo recomiendo o estructuras también el sabueso lava es bastante bueno vamos a pasar de arena a los espíritus de fuego no es para tanto pero el mago les afecta bastante al horno pues los roques al mago aquí me lo pusieron un poco chungo pero es el peca el las dos épicas al parece al mago de hielo jaja son conteres el mismo que al mago normal el peca luego aquí tenemos las dos épicas y luego las dire el mortero pues antes de que le saque un mini peca el esto no creo que vale a los aquí está el gol aquí está el guardián los guardiánes bueno ya está hasta aquí si queréis más counters en realidad ya os he dado bastante os quedan arena 6 arena 8 arena 7 pues y el valletitos completo si queréis más counters darle a like a este vídeo y hasta pronto un un saludo y hasta el próximo vídeo chao a ver si me toca algo bueno ahora sí que de verdad hasta el próximo vídeo y un buen like y hasta pronto chao y